¿Qué tal todos? Bienvenidos a Mirador Político a través de la señal de EBTV Miami. Es un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes. Hoy comenzamos, este lunes, hablando con Adriana Pizardo. Ella es diputada de Voluntad Popular en la Asamblea Nacional. Distintos acontecimientos ocurrieron durante este fin de semana. Una llamada a Operación David, también el llamado de distintas naciones y organismos internacionales a restablecer el hilo constitucional y la democracia en Venezuela. Diputada Adriana, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por atendernos. Hola Cheyna, buen día, gracias por este contacto. Saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora. A ver, comenzamos tratando de entender todos los hechos que ocurrieron durante este fin de semana. Para Voluntad Popular, ¿qué significa esta llamada Operación David? Que el gobierno ha calificado como un ataque terrorista, otros como un acto de la resistencia, pero que dejó detenidos, dejó personas fallecidas. Sí, para Voluntad Popular definitivamente esto es un acto de resistencia de un grupo de venezolanos que no vamos a catalogar de ningún tipo, pero que como partido democrático, parte de la unidad y demócratas no podemos compartir ningún hecho que vaya aliado a la violación de derechos, a la violencia. O sea, ayer desde la unidad democrática hicimos un comunicado muy claro donde solicitamos que se restablezca el orden constitucional en paz y por las vías institucionales y constitucionales. Ha dicho de alguna manera representantes de esta Asamblea Nacional Constituyente que una de las prioridades que tienen es restablecer las condiciones para la convivencia en el país. Pero uno se pregunta como venezolano, ¿qué tan lejos puede ser esto posible cuando hay una Asamblea Nacional Constituyente que no se reconoce? Cuando por otro lado la oposición venezolana está intentando restablecer todos los mecanismos para llegar otra vez a la democracia. ¿Cuál es el punto de encuentro en este momento para los venezolanos? El punto de encuentro sigue siendo la Asamblea Nacional y las acciones que seguiremos llevando a cabo. Sé que ha habido mucha presión, desesperanza, eso es parte de lo que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro ha querido sembrar en los venezolanos. Incluso se generan grupos radicales con actos como los que vimos ayer que bien quedó claro que también dieron un mensaje en contra de nosotros como Asamblea Nacional. El punto de encuentro sigue siendo los poderes legítimamente constituidos, la fiscalía en manos de Luis Ortega Díaz, el poder electoral con los cambios que tienen que hacerse, el Tribunal Supremo de Justicia con los magistrados que fueron nombrados por esta Asamblea Nacional, y bueno, y los diputados y el Poder Ejecutivo. Ese poder mal llamado constituyente, fraudulento y totalmente ilegítimo y desconocido, rechazado por todo el pueblo venezolano. Ellos no son quienes para tratar de cambiar o buscar un panorama de paz en Venezuela, que todos queremos, pero ellos no tienen la legitimidad para hacerlo, mucho menos violando la constitución a trocha y mocha, como lo han hecho en tan solo una sesión que han llevado a cabo. Diputada, le voy a pedir un segundo para compartir con usted y con nuestra audiencia palabras de la fiscal general Luis Ortega Díaz, este domingo en un foro en Caracas. Escuchemos. Tendiendo a la orden que dio el Ejecutivo, procedieron a remover de manera ilegítima a la fiscal general. Yo desconozco esa remoción. Yo sigo siendo la fiscal general de este país. El derecho de poder tener los espacios que nos pertenecen y no sean arrebatados. Y nuevamente llamo a los diputados de la Asamblea Nacional. No permitan que ese espacio se lo quiten. Uno se pregunta cómo los diputados de la Asamblea Nacional pueden hacer para que no le quiten ese espacio, que era parte de lo que decía la fiscal. A ella le quitaron el espacio. ¿Cuál es la garantía, las acciones que se pueden tomar? Bueno, nosotros, digamos, nos hemos blindado a nivel internacional y como ha sido claro, pues ya hay un llamado mundial al gobierno venezolano a respetar las instituciones, a respetar la Asamblea Nacional. Nosotros el día de hoy vamos a estar sesionando en unos minutos en nuestro salón de sesiones, en nuestro palacio legislativo, que no es nuestro porque nosotros así lo decidimos, sino porque más de 15 millones de venezolanos lo decidieron el pasado diciembre del 2015. Simplemente los espacios se defienden, se luchan actuando. Nosotros no vamos a abandonar ninguno de los espacios que nos ganamos con votos y que hoy, además, tanto la comunidad internacional como el propio pueblo venezolano reconocen como único poder legítimo y vigente en Venezuela. Diputada, usted es politóloga y es interesante conocer un poco más allá de lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que podría ocurrir con estos llamados internacionales. Realmente, ¿qué tan efectivos y qué tan materializados se puede ver una acción dentro de Venezuela que los venezolanos sientan que el que Francia, la Unión Europea o una decisión que tome el Mercosur pueda ser positivo para nuestro país y para el pueblo? Sí, bueno, quería aprovechar para explicar el tema del Mercosur, ya que soy parlamentaria de allí también. La salida del Mercosur es un golpe muy fuerte, tanto para el gobierno como lamentablemente tendrá consecuencias para el pueblo venezolano, aunque sé que esa no es la voluntad ni la intención de los países miembros del mercado común del sur, pero las sanciones, al momento en que se aplica la cláusula democrática, porque se rompió el orden democrático en Venezuela, eso hay que dejarlo claro, no ha sido por ninguna otra razón más allá que por eso, nosotros vamos a perder privilegios y derechos propios de países miembros, como es el uso de la zona de libre comercio, el uso de aranceles comunes y la libre circulación de los habitantes del territorio mercosureño, es decir, los venezolanos hasta el viernes podíamos ir a Argentina, Uruguay, a Paraguay o a Brasil solo con nuestra fédula de identidad. Esto entonces no solo trae consecuencias para el pueblo venezolano, que de repente hoy usa la frontera brasilera para conseguir algunos productos y alimentarse, sino que trae consecuencias económicas y comerciales muy importantes para Venezuela al no poder utilizar la zona de libre comercio y no ser privilegiado con los aranceles comunes. Entonces, aquí vamos a ver que en los próximos días se va a notar el hecho de que Venezuela esté fuera del Mercosur en materia neta, por los momentos, económica. Esa es una sanción política del Mercosur con consecuencias económicas. Diputada, tengo que hacer una breve pausa en Mirador Político. Le voy a pedir que por favor se mantenga con nosotros. Al regreso quisiera conocer por qué se han tomado acciones ya desde el Mercosur y por qué ha sido tan difícil tener una resolución, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos. Hacemos una pausa en Mirador Político. Esto es EPTV Miami. Ya regresamos.